Desde el comienzo de los días hay un motor que mueve nuestro mundo, la capacidad de superarnos. Enfrentar problemas con soluciones nos hace humanos. Somos capaces de confiar en ideas que aún no existen para lograr metas que antaño parecían imposibles. Para superarse hay que ser valiente, abrir nuestra mente y decir sí al cambio. Sí a intentarlo, aun teniendo la certeza de que nos equivocaremos. Superarse significa mirar dentro y encontrar el fuego que nos impulsa y nos ayuda a levantarnos una vez más. Más sabios. Atrevernos a ser disruptivos, conscientes de que cada final representa un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad. Es imposible saber que nos deparará el próximo año, pero solo hay una cosa que no cambiará. La capacidad de poder decidir si mañana queremos ser mejores. Hoy más que nunca, el mundo está hecho para los valientes. Por eso, te invito a hacer un brindis. Brindo por quienes se convierten en cambio desafiando el miedo. Los que rompen patrones, los que son grito. Brindo por quienes deciden encontrar oportunidades en lugar de consecuencias. Los que se convierten en anclas de sí mismos desafiando al clima. Brindo por quienes son fuego y provocan incendios. Por quienes abren nuevas puertas con un simple sí. Hoy, brindo por ti. Hoy, brindo por ti. Hoy, brindo por, Gracias.